¿Qué tal amigos? Una de las primeras cosas que se habla en el mundo de la frándula cuando fallece algún famoso es primero la autopsia que le ha pasado porque ha fallecido en el caso de Jimmy Jiménez Arnau y bueno que eso por ahora lo desconocemos y bueno lo contaremos en tal caso, lo comentaremos en tal caso de que salga a la luz y es interesante para que lo queráis saber por si ha sido algo, no sé, extraño, ¿no? fuera de lo común y el tema de la herencia, ¿vale? normalmente, bueno, esto es, si no el día después, dos días después ya está el tema de la herencia, qué dinero tenía, qué patrimonio contaba y bueno vamos a ver, vamos a ver exactamente cuál es el patrimonio que tendría Jimmy Jiménez Arnau una vez que ha fallecido a los 80 años de edad, bueno 80-81 no está muy clara la edad, ¿no? en algunos medios ponen 80, otros 81, bueno según 20 minutos la particular herencia de Jimmy Jiménez Arnau y su complicada relación familiar ganó muchísimo dinero evidentemente estamos hablando de una persona que ha estado en televisión, en televisión se gana mucho dinero, ha habido épocas en la televisión donde se pagaba muy bien se dice, se dice, ¿no? que a finales de los 90, a principios de los 2000 se pagaba una bestialidad porque se ganaba mucho dinero en televisión las cadenas ganaban mucho dinero en televisión con la publicidad, es verdad que ahora la cosa está de otra manera que bueno ha cambiado todo, que dicen que ya no pagan tanto como antes, no obstante estamos hablando de miles y miles de euros por cada bloque publicitario, pero bueno no obstante que no se gana igual que antes bueno el tertuliano en radio y televisión, periodista y escritor Jimmy Jiménez Arnau fallecido este martes a los 81 años de edad dejan herencia, una herencia difícil de cuantificar, hombre para nosotros seguramente, herencia tiene que tener alguna sea poca o mucha tiene que tener para cuantificar con nosotros, bueno seguramente se tenga constancia de que propiedades tenga y me imagino que ahí va un poco en relación a este artículo, bueno además el colaborador de televisión no tenía ningún tipo de relación con gran parte de su familia ya que no se hablaba ni con sus cuatro hermanos, ponemos cuatro, no sé si son cuatro hermanos mayores con motivo de reparto de los bienes de sus padres ni tampoco con su única hija Leticia hombre yo sinceramente si realmente no tenía trato con su hija Leticia, se dice desde los 12 años hay otros que dicen que se estuvieron viendo esporádicamente hasta los 16, 17 yo realmente creo que a lo mejor él habrá sido capaz de haber hecho una no sé si de algún modo haberle quitado de la herencia, si es que se puede tengo entendido que en España no se puede quitar los hijos, tienen que tener un motivo de peso y tal no sé exactamente si esto se puede hacer o si lo ha hecho, tampoco lo sé no estaría bien que una persona que no te ha querido y no ha estado contigo se lleve un céntimo tuyo, la verdad que lo vería totalmente injusto, creo que todo el legado debería ser para la mujer, para Sandra bueno a pesar de ello según apunta La Vanguardia, la voluntad del periodista de que tanto su esposa Sandra Salgado, la que dicen fue el amor de su vida, como su hija a pesar de la falta de contacto compartan su legado yo sinceramente no estoy de acuerdo, si es una hija que por lo que sea no ha tenido relación con su padre que sí que la ley, la ley por supuesto y hay que respetarla, ¿no? bueno una herencia de la que se desconoce hasta cuándo, hasta cuánto asciende eso sí, María Patiño daba alguna pincelada estos días afirmando ni que fuéramos que Jimmy ganó muchísimo dinero pero no era un gran ahorrador, sí tenía que gastar, gastaba bueno esto también es una forma de hablar, a lo mejor es una persona que gastaba pero porque tenía mucho, ¿no? también os digo y bueno a lo mejor María Patiño lo decía porque tenía grandes ropas y tal o iba a grandes restaurantes pero luego era un mijita ahorrando, ¿no? es que tampoco sabemos bueno según señalaba Vanitatis, Jiménez Arnau ha fallecido sin ningún tipo de propiedad inmobiliaria en su haber ya que en el registro únicamente consta un total de tres sociedades cuya actividad es completamente nula desde hace años y no reportará ningún tipo de beneficio a sus sucesores yo es que creo y me da la sensación de que esto lo hizo así queriendo para que al final no lo donase, heredase, perdón, su hija, ¿no? me da la sensación de que lo tendría todo al nombre de la mujer y listo, ¿no? bueno así apunta este medio, únicamente dejará la desconocida cuantía de sus cuentas bancarias en favor de su mujer e hija que según lectura no será mucho a pesar de su exitosa trayectoria de televisión y ahora en tardear hay aquí también que hablan sobre la hija, una información así que si os parece vamos a verla mientras que vais dejando vuestros likes, por supuesto fue muy vivida, pero estuvo llena de personas interesantes, de viajes, de aventuras pero siempre le quedó una gran espina la de haberse distanciado irremediablemente de su hija Leticia que pena, ¿eh? que pena, no sé qué pasaría ahí, bueno se dice que la madre como que mal metía y bueno, en fin, así es difícil, ¿no? si te dice papá mal o papá no, cosas así, en fin con la que llevaba pues hasta el día de su muerte, mare 30 años sin hablarse madre mía hasta los 12 años, Leticia y yo nos divertíamos muchísimo en estas imágenes en exclusiva podemos confirmar que así era aquí los ven, un padre y una hija muy unidos y felices y disfrutando de uno de los planes madrileños más típicos un paseo por el retiro la mirada de Jimmy a su hija en estas fotografías refleja el amor que la tenía y nadie podía presagiar que esos momentos tan especiales dejarían de existir más pronto que tarde y yo quise mucho a la niña y luego la estuve viendo hasta los 12 años después ya no más Fueron 30 años los que se alargó este distanciamiento en los que poco a poco Jimmy fue perdiendo la esperanza de reencontrarse con su hija Leticia a pesar de haber intentado recuperar su custodia durante 18 años Celina García Alnero, la mejor abogada maternista me dijo Jimmy, hasta que cumplas Leticia a los 18 años tú tienes que luchar por ella para que el día que lo cumpla no te diga tú me abandonaste y gané todo Exacto, 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 siempre dicen eso, ¿eh? Dicen, bueno, tú demuéstrales con papeles luego cuando tenga 18 que ya puede quedar contigo, podéis hablar, pues ya ahí no se puede meter la madre ahí es donde tú le puedes demostrar que tú luchaste por ello una vida entera sin ningún tipo de contacto que terminó con la confirmación pública del periodista de que ya no quería retomar el vínculo Ahora, ha luchado... Yo no voy a mendigar, amor, que ha tenido 29 años, no ha ido a ninguno de los entierros de mi padre ni de mi madre Probablemente llegue un día que ella te llame, que te proponga una conversación Yo ya no tengo ahora tiempo para esas imbecilidades, hombre En 2008 Leticia contrajo matrimonio con un estadounidense en el mismo lugar que lo hicieron Mary Martinez Bordiou y Jimmy, aunque él fue el gran ausente Ni siquiera te comunicó que se casaba No, pero yo le mandé una carta diciéndole que como en Miami no había perdices que le iba a mandar perdices para que fuesen felices Siempre con ese humor que tenía, irónico Bueno, al final hay un momento en la vida que asumes lo que hay Dentro de lo malo, que te toca en la vida no disfrutar de esa hija que te dio Pues bueno, yo creo que tienes que aprender a convivir con ello Es que no te queda otra, no depende de ti Él ahí dice, yo no tengo tiempo de esas imbecilidades haciendo de menos la historia de cómo se había distanciado de su hija y cómo ahora ya no quería recuperar esa relación Nosotros hace tiempo tuvimos ocasión de ver a Leticia por una historia particular Y entonces él nos, mira se me pone la carne de gallina Él nos preguntó que cómo la habíamos visto, que si podíamos enseñarle imágenes y tal y se emocionó muchísimo Y después un día en la tele, en un programa contamos cómo se había emocionado él al ver y se enfadó luego mucho con nosotros porque él no quería mostrar esa vulnerabilidad A él no le gustaba ser el centro de atención para algo sentimental Él era como, es verdad que él era como un machito Él no quería demostrar que tenía vulnerabilidad, que tenía sentimientos Él era como que le molestaba eso Sensible que lo era Por eso digo que parecía muy bruto en algunas ocasiones con ese humor y con ese sarcasmo que tenía Pero luego él siempre, siempre, siempre durante toda su vida aunque haya dicho públicamente lo contrario ha tenido la esperanza de recuperar a Leticia Claro, internamente, otra cosa es que cuente que no Pero internamente diría Yo sueño con que mañana le cambie el chip y diga Oye, ¿podemos hablar? ¿Papá? De todos modos, hay solamente un aporte Todos los libros de Jimmy Jiménez Arnau están agotados Hay lista de espera para poder leerlos en las bibliotecas municipales de las principales ciudades de este país Y me parece que en eso hemos contribuido también nosotros con el homenaje que le hemos hecho Y por lo tanto hoy estaría muy feliz Bueno mi gente, hasta aquí os puedo contar No se sabe exactamente la herencia Sí que gano mucho dinero pero tiene en teoría, según María Patiño, poco porque gastaba mucho Patrimonio en sí no tiene Tres sociedades que están nulas desde hace muchos años Con lo cual yo creo que esto fue una estrategia en vida de, viendo ya un poco que estaba con más edad Dijo, mira, todo a tu nombre le diría a la mujer para así no tener que repartir mucho de lo que pueda o poco de lo que pueda tener Con una hija con la cual no comparto más que el apellido si acaso Mi gente, los dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo con más información Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!